Bueno gente, primero que nada, hola, y en segundo este video va a ser épico A ver, empezamos desde una con la buena canción Uy, no amigo, 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 que buena canción amigo De primera ya con la canción del intro ya empezamos a full, o sea, está increíble esa canción Desde ahorita se los digo A ver Bueno, creo que son la vez más canciones, así que pues nada, vamos a ver qué procede Amigo, o sea, llevo mucho tiempo esperando este mod, o sea, la segunda parte de este mod Y amigo, el primero me encantó, el segundo pues vamos a ver qué tal No sé si son las más canciones, creo que habían más canciones o no sé Así que Uy, ok, empezamos con un video de mesa Empecemos con esta caja largota que se siente totalmente vacía Abriendo cajas, creo, era ¿What? Y salen ahí girlfriend y boyfriend de la nada Amigo, o sea, se molestó en hacer la animación y todo ¿Cómo que había en esa caja? Beep, bob, beep Que sabio ¿Qué dijiste? Usted ordenó un cantante Entonces eres el cantante que ordené en Marketplace de Facebook Un clásico, bob Está bien, probemos con un dueto minimalista, ¿vale? Que pro Improvisaría un poco y luego tú sigues, ¿ok? Bueno A Necesito un consejo Bueno Creo que es la misma canción Pero A ver, vamos a ver si modificó algo La hizo así Ay, amigo Ay, ahora ya canta voz Ven con su voz Uy, amigo Qué bueno Me encanta, ¿eh? Lo tomes personal Eres rosado y tienes forma de notar Me encanta esa canción Amigo, se escucha muy bien, amigo O sea, se molestó en hacer la animación en la canción esta O sea, amigo Me encantó, ¿eh? Me encantó, te lo juro Bueno, esperamos épicamente a que se destrabe esto Así que, bueno Ahí está ¿Qué fue eso? Bueno, tiene esas malas palabras, papi Bip O sea, sí Sonó genial y todo Pero ¿Era necesario hablar de esa forma? Bip Obviamente Mira, ¿sabes tocar la guitarra? Bip Que pro Pues prepárate porque tengo una rola para ti Bueno, vamos a ver Creo que es la misma canción, tal cual Me parece que sí Buen, amigo Uy, no me había fijado en el primer mod Cómo toca Boyfriend Te escucha Me gusta cómo De dentro de Boyfriend Que me cae mal ¿Qué? ¿Qué pasa? Y su cara Bueno, se vuelve a trabar épicamente porque mi PC Es Es Gameroken Ni siquiera es mía Pero bueno Esa canción estuvo perrona, viejo Espera un segundo Esa es una guitarra china Estaba a cinco pesos ¿Cinco pesos? Me diste una idea Me diste una idea Toca ritmo, viejo Bip 3, 2, 1, go Hice esta canción Con instrumentos chinos Espero no me escuchen Mis pinches vecinos Bueno Creo que igual es la misma canción Creo que modificaron los sprays De mí Se ve mucho mejor Bueno, se traba ahí Amigo, este mod está demasiado bien hecho Se lo juro Pero bueno Apenas vi O sea, lo malo es que no estaba en mi casa Sí, se rompe Se rompe Se parte a la mitad La tira a propósito XD Bueno, lo malo es que no estuve en mi casa Y pues hasta ahorita puede jugar el mod Bueno, no importa Ya sabía que pasaría eso Oye ¿Y qué me dices del sintetizador? Bip Pues prepárate porque ya tengo una canción en mente 3, 2, 1, go Ok, vamos a ver Ay, amigos Esta es la outro que salía en What? ¿Qué le pasó a Gil? La canción que salía en el outro del mod Si no me equivoco Que quería comerse un pepino Y un agua de sabor Él no sabe que estamos en cuarentena Ya sabía que iba a ser esta canción Por alguna razón, pero bueno Bueno, pues estas fueron las cuatro canciones La verdad estuvieron bastante bien Aunque pues ya lo había jugado Vamos a ver si salía el buen free play Uy, sí, sí Rap de Kirby Uy, hay varias, eh Hay varias Empezaremos por el rap de Kirby En hard, obviamente Así que vamos a ver 3, 2, 1, go Yo sabía que iba a ser esta canción Lo hace Kirby, pues sí Pues sí, fue la que nos ha subido hace mucho tiempo Realmente nunca No la he escuchado mucho tiempo Y hasta hace uno Un año, creo O menos Eh, me dio un ganas de escucharla Bueno, me dio curiosidad de escucharla Uy Uy, ¿cómo se pone Kirby cuando le vas ganando? Se enoja Se ve muy tierno Kirby Se ve increíble Y voy a usar de mi hielo en aire de fondo Uy 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 Uy, ojo con esta animación Pone los efectos Mejor dicho Se pone azul Cambia de colores Está muy bastante Está bastante bien Me gusta, me gusta Y saca una pistola Y todavía Boyfriend y girlfriend Se asustan Bueno, como les decía Lo malo es que no estaba en mi casa Y no había podido grabar Cuando Se subió el mod De hecho, ahorita que lo estoy jugando Tiene cinco horas Que se subió Pero yo lo quería grabar luego Pero no pude Encima pone las animaciones Durante la canción O sea, eso le da más Uy Amigo, ¿cómo haces eso? Yo quiero aprender a Teri O sea, en medio de la canción Pone tantas animaciones Y aparece el Rey Didi también Y cómo se ve su Icono cuando le vas ganando El diálogo que aparece Entre la música Del rap de Kirby No existe nada Nadie que no me pueda comer Yo soy Kirby Madafaka El guerrero estelar Defenderte de mí Solo tu final atrasará Soy el Rey Didi Deberías aprender Yo soy un peguino Que se sabe muy bien defender Si corres como comes Pues deberías comer Uy, ahí se queda Kirby Enojado, creo Y se echa a correr Amigos O sea, hace tantas cosas Dentro de la canción O sea Hace que Kirby Saca una pistola Que enseña el certificado El doctorado, perdón Y ahora que Que se transforma En tantas cosas Y ahora Y ahora esa animación De que aparece Rey Didi Después Después echan a correr La carrera que aparece Y bueno Como una lección El guerrero estelar Siempre queda vencedor Siempre estaré listo Para el siguiente retador Kirby Yo te reto Yo soy metaná Prepárate Porque soy culi Y ahora aparece El villano final Y quiero que lo mata De una, ¿no? Ah bueno Lo mató con una bomba El que sigue Que pro Bueno Ese fue el rap De Kirby Vamos a ver Grape Soda A ver No sé Qué esperar De la canción La verdad Están muy bien hechas Desde las animaciones Desde las flechas Así que pues Yo creo que Esta igual Lo va a estar Lo que es Boyfriend Contra Misa Ok Creo que Si Boyfriend Está cantando Con su voz Pero No sé Qué música Sea No No Encuentro parecido Con la De Miss Uy Ah Es la música Que Miss Usa En su entro Bueno Que usaba Porque ahorita Ya usa Otra Uy Amigo No No me digas Que Ya se va a caer Uy Lo mejor es que Boyfriend Estaba cantando Con su voz Y así Esto le da Le da puntos Uy Uy Amigo Esta parte Esta imposible Lo voy a ver Toda la flecha Uy Lo hace por Posible Uy Amigo O sea Encima cambian de color Se ve genial La animación El pelo azul De Miss El pelo azul Bueno El pelo de Boyfriend La gorra Y la vestimenta Azul De Boyfriend Uy Amigo No amigo Que pro Se ve genial la canción El ritmo Me gusta Y lo mejor es Lo mejor es que Boyfriend Tiene voz propia O sea que Boyfriend Si canta con su voz Pues La animación Esta super bien Hecha Los sprays Que Cambiaron Esta super bien Me encantaron Y bueno Bueno pues Vamos a seguir Además no voy a hablar Un momento Para que escuchen La canción La canción De� Un momento Debe Tiene Un momento Debe Tiene Debe Debe Bueno, se escucha bastante bien Pero lo hace a propósito Sale de muchísimas teclas ahí Lo hace a propósito para que quite vida Pero fuera de ahí me encanta Mira, mira, mira Ahí es tan posible eso Bueno, se estuvo más o menos No, no, pero bueno No Bueno, eso sí lo hace a propósito Para que te quite vida Pero bueno, estuvo bastante bien Navidad, ya me imagino cuál va a ser La canción, la que Misa tocó En un video de Donde se hace pasar por Santa Claus Así que yo creo que ya Ya sabemos cuál va a ser la Uy, el escenario, el escenario Y ahí está el otro Santa de fondo Sí, ya sabía Uy, se ve genial, se ve genial, eh Uy, amigo, me encanta Pero lo chistoso es el gorrito de Misa Hay que... El árbol, amigo, el árbol El árbol, papu Y Giffen en su cara asustada Y un caballo de fondo ¿What? Bueno Explotó el árbol o no sé Pero bueno, XB Ya sabía que iba a ser esa canción Ok, vamos con la última canción La canción es del mago brujo 3, 2, 1, go Así que vamos a ver ¿What? ¿Qué es esto? Uy, las teclas van a la velocidad de la luz Está bien random la canción Uy, se ve... Se ve chilo cuando Misa Se equivoca de una tecla Bueno, cuando Misa se equivoca de una tecla Bueno, cuando Misa se equivoca de una tecla Los tracks de Misa cuando Misa se equivoca Para... Si se queda mejor oí Uy, amigo, está bien rara la música Está bien... Bien, este... Bien random, mejor dicho Es muy random la música Pero de que se pasa, se pasa Dura bastante Ok Que nunca escucho esta música Si les soy sincero No recuerdo de... Que si es una música muy random Es que... Es que tiene toda la pinta de ser una música muy random Bueno, se repiten al parecer Pero igual, amigo, ¿what con esa música? Dale, dale, dale De que la pasa no la pasamos Porque la pasa, pero... Pero... Igual... Está muy rara Está muy rara para mi gusto No recuerdo que Misa la haya... Subido De hecho, parece una de esas músicas que nunca nadie escuchó Que son muy random que están por ahí Así que bueno Ok, amigo Que random, amigo Es demasiado random esto Amigo Demasiado buenazo El tutorial ya sabemos que es lo mismo Así que ya no lo voy a jugar Amigo, me encantó O sea, me encantó Bueno, esa última canción estuvo random Pero igual Me encantó Todo el modo O sea, está increíble Todo Desde la música Al entrar al juego La animación De Friday Night Symphony No leí eso de Symphony De Misa Symphony, supongo La verdad me encantó Desde la animación Desde que entras al juego Ya está increíble Pero bueno La verdad Este... Pues Me encantó O sea, ya lo dije varias veces El Misa ahí Con su guitarra así Apuntando hacia el juego Pues se ve bastante bien Hacia el logo, perdón Se ve genial Ahí está Ya no está el... El fondo negro Ya está, creo La sala de Misa De fondo Así que bueno Se ve súper bien Encima la caracterizaron La sala de Misa Con varios... Con varias cosas Que sí se han visto En los videos de Misa Así que Pues eso le da puntos extra Otra cosa es que Las canciones Están súper bien La de Automatone Por ejemplo Que... Que dio... Que dio... Que estaba cantando Wolfram con su voz Mejor dicho Así que pues Hizo varios cambios En... Cuando empezamos a jugar Que nos enseña Un fragmento De un video de Misa La verdad Está súper bien Me encantó esa parte Las animaciones Que uso Entre las canciones La de Kirby Por ejemplo Que sacó una pistola El doctorado Y toda la cosa La verdad Me encantó eso Se molestó En hacer muchísimas cosas Y eso hace Que el mod Sea mucho mejor De lo que ya es Y pues bueno Sin nada más Que decir Yo me despido No olvides Suscribirte Y dejar tu like Y compartirlo Porque... Porque menos Del... Del 3% Están suscritos A mi canal O sea Nadie se suscribe En pocas palabras Por favor Suscribete Bro Me ayudarías demasiado Sin nada más Que decir Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!